El fiscal general Raúl Melara se refirió a las acusaciones brindadas por el testigo criteriado de la fiscalía, con el seudónimo Noé, de la operación Cuscatlán que involucra a miembros de partidos políticos en negociaciones con estos grupos con intereses electorales. En los últimos días se ha mencionado a personas que han estado supuestamente involucradas en reuniones con pandillas, este es un tema claro y lo he dicho, todo el que haya financiado o financie pandillas para cometer actos terroristas va a ser investigado y va a ser procesado. Entre los mencionados en el proceso judicial se encuentra del partido Arena, Norman Quijano y Ernesto Mason, y del FMLN, Aristides Valencia y Benito Lara, algunos ya fueron citados al Ministerio Público. Algunos ya fueron llamados, pero esto no ha terminado y van a seguir las declaraciones. Es importante recordar que algunos por sus funciones o cargos que ocupan gozan de fuero. En el caso de un funcionario que tiene fuero, y esto es para cualquier delito, si hay motivo para ser procesado, pues nosotros presentaríamos, si esto corresponde, la solicitud de antejuicio. Pero el jefe del Ministerio Público también cree que es necesario que se tengan otros elementos que realmente corroboren lo que ha declarado el testigo, y que las investigaciones están en su curso de manera amplia y completa. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.